Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas donde hablamos de distintos temas. Bueno, ustedes saben que Argentina está pasando un momento muy difícil, como he hablado en otros encuentros, en otros vídeos. No voy a hablar en este momento de la parte política porque si no tendría que estar horas hablando del tema. Entonces prefiero de la parte política no hablar, pero quiero hablar un poquito de la parte económica. Ahora, ustedes saben que Argentina en este momento tiene una inflación altísima y se estima que va a terminar el año, o sea para fin de año, con tres dígitos de inflación, lo cual es terrible. Ahora, yo estuve conversando con mucha gente especialista en el tema, gente de otros países, gente de aquí también, y mi pregunta es la siguiente, ¿esta inflación no le conviene al gobierno? Por supuesto que a usted, a mí, no nos conviene esta inflación para nada porque los sueldos no acompañan, porque cada vez que vamos a comprar las cosas salen más caras, porque no llegamos y porque todos bajamos calidad de vida. Día a día perdemos calidad de vida. Pero esta inflación al gobierno, digamos que es una forma de, le podría servir, no estoy diciendo que le sirva, pero le podría servir para licuar las deudas que tiene. Por ejemplo, internas, por ejemplo, con los bonos, las deudas de aquí, las deudas con los bonistas, ¿no es una forma de licuar las deudas para el gobierno tener una inflación así de esta envergadura? Puede ser, atención, que esto que está pasando a nosotros no nos sirve, pero ellos van a tener la posibilidad de pagar menos con tanta inflación. Ustedes saben que no hay reservas. El gobierno no puede emitir, no hay reservas, ya no se puede tocar más nada. Pero lo único que queda es dinero que la gente tiene en los bancos, o sea, los encajes. Ustedes saben que los bancos tienen depositado dinero de la gente, pero esa plata no la tienen los bancos. Esos encajes bancarios, que son en pesos, en dólares, los bancos no la tienen. Los bancos la mandan a otro lado, las mandan al central, disponen de esos dineros. ¿Qué pasa? Cuando el ahorrista, cuando usted, yo, cualquiera, queremos retirar nuestro dinero, ¿no pasará como ya pasó en otro momento? No pedirá el gobierno una patriada y tomar ese dinero, por supuesto cambiarlo por bonos, por, no sé, papelitos, cupones, moneditas, porque esto no es algo insólito, algo ilógico, siendo que ya pasó, y no solamente una vez en el 2001, pasó varias veces en el país. O sea que los argentinos sabemos y los que no sabemos nos cuentan, nos informan de que esto pasó varias veces. Entonces, bueno, ustedes saben, atención, cuidado, que esta situación económica no nos perjudique solamente a ustedes, a mí, al pueblo, ¿no? Porque si vamos a ajustar, si vamos a apretarnos el cinturón, ajustarnos el cinturón, que sea para todos, pero cuidado con sus ahorros, cuidado, porque hay mucha gente que realmente ha puesto y ha tenido confianza en los bancos, y, bueno, que no pase lo que ya pasó. Es una opinión, es un comentario que les dejo ahí, es algo que podría o no pasar. Ustedes saben que en otra época, en el 2001 precisamente, yo estaba en Miami, cuando pasó lo de Argentina, que los bancos no tuvieron dinero para devolver a los ahorristas, y esa noticia yo estaba haciendo mi programa de radio en Miami, y me tocó darla en ese momento, y realmente me angustié mucho y sentí rabia, indignación, porque después mucha gente al otro día por la calle me paraba y me decía, yo tenía ahorros también en Argentina, mucha gente, no solamente argentinos, que fue terrible, pero había viajes italianos, había de distintos países que tenían ahorros en Argentina y recibieron un papelito o tuvieron que comprar algún bien mediante un canje, era la única manera de poder sacar el dinero. Eso fue muy angustiante. Dios quiera que no vuelva a pasar, nunca más. Dios quiera que tengamos un rumbo y que las cosas se solucionen de tal manera para que no volvamos a pasar por esa situación que ya pasó tanta gente y que hizo tanto daño. Lamentablemente, Argentina es un país recurrente en lo malo, y cada tantos años vuelve a caer. Esperemos que esta vez no pase. De la parte política hablamos otro día, en otro momento, porque hay tanto para hablar que me tomaría varias horas. Así que esto es todo por hoy. Los quiero mucho, no me dejen soles, nos volvemos a encontrar la próxima. Este besito es para ustedes.